Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es los ladrones y nos sentimos orgullosos de verdad Y hasta las penas que volveremos a ver día porque tenemos la grandeza de mostrar ¡Viva el vino y las mujeres! Y las rosas que calientan nuestro sol Y los bolinos y las mujeres Que por alto es un regalo de señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Y que vivan los cuatro puntos Que forman nuestra bandera y el culto de mi España ¡Viva el vino y las mujeres! 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 ¡Viva el vino y las mujeres!